¿Qué es lo que pasa puntualmente con esto? Son pensiones no contributivas, pensiones por invalidez, pensiones sociales, asistenciales que se otorgaban a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, más conocida como Andis. Bueno, se realizó una auditoría por parte del actual director ejecutivo de ese organismo, quien es Diego Españolo, y el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, y se detectaron incompatibilidades. ¿Qué significa esto, Javier? Que eran pensiones que debían otorgarse a personas que tenían vulnerabilidad social, vulnerabilidad económica y que además tenían discapacidad laboral. Bueno, esto no ocurría. Se presentaban expedientes donde encontraron radiografías de animales y no de humanos, que en vez de haber una historia clínica escrita por médicos, había, por ejemplo, poemas. Esto en su momento se habló y se van a dar de baja. Pero hay un caso emblemático, que es lo que está ocurriendo en la provincia de Chaco. Hay puntualmente algunos municipios, entre ellos el municipio de Taco Pozo, que ya tiene imputados en la causa. Está imputado el intendente, Carlos Ibáñez, médicos y tres directores del Hospital Rural Santa Rosa de Lima. ¿Por qué razón? Porque encontraron esto. En los allanamientos se encontraron cuadernos donde se le cobraba a la gente hasta 30 mil pesos para iniciarle el trámite de pensión asistencial por invalidez y la gente pagaba. Yo pensaba, cuando veía estos cuadernos, cuánta de esta gente quizá no sabía lo que estaba pagando, no sabía que quizá estaba cometiendo una ilegalidad, o lo sabía. Pero la cuestión es que el 10% de la población de este municipio tiene pensiones asistenciales irregulares. Además, te digo algo, se creían tan impunes, tan impunes, que lo dejaron escrito. Tenían tanto dominio de todo, que jamás pensaron que iba a haber una investigación. Total, no pasa nada. Total, mirá, esto lo venimos haciendo hace años. Lo único que sí, necesitamos que obviamente nos pagues, porque esto tiene un costo, tenemos que pagarle a uno, al otro, al médico, al presunto médico y demás. ¿No? Mirá. A Lucas Pérez le cobraron 10.000 pesos. Después a una tal Rosana le cobraron 15.000 pesos. En esto también presentaron, si mal lo recuerdo, una radiografía de hombro, varias veces. Un mismo hombro. En 50 expedientes. Ahí está. En 50 expedientes. Era el mismo hombro roto. Exactamente. Y además, además, ¿para qué eran estos pagos? Estos pagos eran... Por el hombro, le dijeron. Claro, por el hombro. Hay que poner el hombro. El mismo de todo. Bueno, a ver, convengamos que por un hombro, mal o que no esté bien, no te dan una pensión por invalidez. Depende de qué te haya pasado y, por supuesto... Si vas con la radiografía del perro, imagínate que el hombro, por lo menos, tiene un ajuste justificativo. Pero a ver, hay una realidad. Se armaba un legajo con documentación de alguna manera fraudulenta, pero después de esto iba a la ANDIZ, a la Agencia Nacional de Discapacidad, que tenía que evaluar eso. Como el que evaluaba no se daba cuenta que había una radiografía de animal o una radiografía de un perro y que no era una radiografía humana. Pero vos sabés que cómo es la cadena. La cadena es... Yo te lo consigo... Están todos entongados. Porque, claro, porque yo sé que hacia arriba... En español. ...hay alguien que participa de este juego. Y hace cuánto tiempo, además, ¿no? Clara, que se saben estas cosas que son Vox Populi y siempre pasa. El circuito estaba perfectamente organizado porque está el intendente y por debajo del intendente hay intermediarios con figura de gestores y después estaban médicos y tres directores. Algunos médicos, no se sabe por ahora la cantidad, y tres directores del Hospital Rural Santa Rosa de Lima. De todos modos, Javier, un dato muy importante. Esto se pagaba no para otorgar directamente la prestación. Esto era un pago que se hacía... Para iniciar el trámite. Para iniciar el trámite de certificado médico trucho. ¿Te cuento algo? Después se escalaba y tal vez había que... Tal vez... No sabemos, claro. En esa pensión, viste que a veces... Bueno, vos lo sabés también bien porque has contado varias denuncias. Cuando el beneficiario cobra, se le descuenta un valor por el beneficio que le otorgaron. En general suele ocurrir así. Cuando cobras, pagás. ¿Está a cargo de la causa? El fiscal federal Carlos Amad. Te cuento un dato y con esto cierro. De 60 mil pensiones, ojo, son pensiones asistenciales por invalidez. Acá no entran madres de siete o más hijos o pensiones de mayores de 70 años. No está esto en cuestión. Porque también son pensiones asistenciales. De 60 mil pensiones que se van a dar de baja, 23 mil corresponden solo a Chaco. Porque lo que pasó en Tacopozo también pasó, y la investigación está avanzando en localidades en los municipios de Villa Río Bermejito, San Bernardo, Presidencia Roque Sáenz Peña, Pampa del Infierno y Corzuela. Sí, esto sabés qué significa, ¿no? Burlarse de la gente que verdaderamente tiene una discapacidad o un problema físico. Porque esa plata es de todos. Esa plata no es de ellos. Más allá de que están aprovechando un recurso que no les corresponde. Están robando plata que no les corresponde porque hay gente que está laburando para pagar sus impuestos para que vos te la quedes en el bolsillo. Sabés lo que llamó la atención, saben lo que llamó la atención, que en un primer informe, cuando empezó la auditoría, lo que dice el gobierno es que del año 2003 al 2015 se pasó de 79 mil pensiones por invalidez a 1 millón 45 mil. Y que durante el año 2023 eso se incrementó en 222 mil más. Lo concreto es que se está investigando un desvío de fondos más o menos en 3.400 millones de dólares. ¿Saben qué pienso? Y con esto sí cierro. En la gente que realmente necesita y que quizá cuando va a pedirla no hay suficiente ocupo o suficiente presupuesto para poderle otorgar una subvención, un subsidio, porque es como decía Javi, no deja de ser un subsidio. De 158 mil pesos. Tal cual. Esto no es viveza, es delincuencia. Sépanlo, porque te puede dar gracia, pero la verdad cuando te lo pones a pensar te agarrás la cabeza. Bueno, y te sale caro, por supuesto. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hablamos de impuesto a las ganancias, pero pará, pará, pará. Ya sabés que se vuelve a instrumentar a partir de agosto, todo eso. ¿Qué podemos deducir para ir bajando justamente los montos? Porque nunca se sabe. Si yo, por ejemplo, hago una donación... ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.